Empieza la grabación. Buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Fieles a nuestro principio de la academia, estamos en continuo trabajo de llevar información hacia todos nuestros asociados y amigos a nivel latinoamericano y en otras latitudes que nos acompañan todos los sábados en esta actividad académica que redunda en beneficio de todos nosotros. Queremos agradecer enormemente la presencia del doctor Pietro Cavalieri, quien amablemente nos va a acompañar en esta actividad del día de hoy. Asimismo agradezco a nuestros amigos, compañeros Gustavo García y Rubén Limas, quienes estarán con nosotros el día de hoy en esta actividad académica muy interesante sobre la planificación 3D de cirugía primaria y de revisión de cadera. Bienvenido, estimados amigos. Rubén, te dejo para que des la bienvenida el inicio de esta actividad. Feliz día para todos. En nombre de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias Reni, muchísimas gracias a toda la sociedad por esta oportunidad que nos dan, tanto a Gustavo como a mi persona, para moderar esta importante charla que nos va a dar el doctor y amigo de Venezuela y amigo personal nuestro, Pietro Cavalieri. Bueno, desde aquí, desde Valencia, conectado, esperando que no se vaya la luz. ¿No es así, Gustavo? Adelante, adelante, doctor Pietro. Bienvenido, las cámaras son suyas, puedes compartir pantalla. Le agradecemos su tiempo para con nosotros. De verdad, todo lo que nos pueda brindar de ayuda será muy bien bienvenido y esperamos verlo aquí personalmente en Venezuela, compartiendo más con la comunidad ortopédica venezolana. Doctor Cavalieri, bienvenido. Buenos días a todo el mundo. Bueno, y sobre todo un fuerte abrazo a la Sociedad de Ortopedia de Venezuela, su presidente, doctor Cárdenas, a Gustavo, a Rubén, que desde hace muchos años me soportan y me aguantan y escuchan mis ideas y mis cosas, que hoy, como todos vosotros, quiero compartir y condividir, esperando que sean cosas interesantes. Esta primera imagen yo creo que sea propiciadora en el sentido que, antes que nada, yo traigo los saludos de la sociedad de AIR, que es esta a la derecha, que es una sociedad que existe en Italia, que es una sociedad que se ocupa de todo el asunto de la cirugía de revisión, de cadera, rodilla, hombro y un poco del tobillo. Y yo tengo el honor, desde hace una semana, de ser el presidente. Y la otra, aquí a la izquierda, es la Sociedad Italiana de la Cadera, donde desde también diez días yo soy el vicepresidente y entonces presidente en CAMI. Y al centro estáis vosotros. Y entonces yo creo que, y espero, que en cuanto todo este jaleo que tenemos en todo el mundo del COVID se tranquilice, pueda haber la posibilidad de colaborar con una frecuencia más directa, haciendo unos convenios entre las sociedades para aprovechar de las ideas nuestras y de las ideas vuestras. Y todos nosotros sacar provecho de esta colaboración. ¿Quién soy yo? Yo trabajo aquí, como veis, en el sur de Italia, en dos centros, uno en Messina y uno en Reggio Calabria. Messina es aquí, en la Sicilia, y Reggio Calabria es en la punta de la boda. Y como en todo el mundo, en la parte sur, digamos, de una nación, la actividad siempre está reducida. Pero no obstante esto, el centro que tengo el honor de dirigir, los centros que tengo el honor de dirigir, hace muchos años son líderes a nivel regional y a nivel nacional, porque tenemos tanto trabajo, operamos mucho, y tenemos un gran número, sobre todo, de cirugía, de reemplazos articular, sea de cadera que de rodilla y de hombro. Y aquí veis, muy brevemente, los números. Estos números, y este es un pase muy importante, yo creo, en el desarrollo de la cirugía, estos números son sacados del registro que nosotros llevamos y damos todos los datos al registro nacional. Esto quiere decir que son datos reales y exactamente sobreponibles a la realidad de todos los días de lo que implantamos. Vamos a ver, el tema es el tercer plano. Y esto yo creo que es una cosa bastante simple, bastante normal. Quiere decir, todos nosotros, hace muchos años, sabemos que los ingenieros que nos dibujan nuestras casas no pueden trabajar solo haciendo un dibujo planar. Siempre, desde hace muchos años, sobre todo cuando han salido las computadoras, también antes lo hacían a coste de noches y horas y horas de dibujar, siempre consideran y han considerado las cosas en tres planos. Y entonces yo creo que si lo hacen los ingenieros para hacer una casa, también nosotros tenemos que acercarnos a este concepto para que la nuestra cirugía sea más pensada, más proyectada antes de hacerla. ¿Por qué esto? Si vamos en la cadera y miramos estas tres radiografías que tenemos todos los días en nuestro despacho, en nuestro consultorio, aparentemente son tres radiografías de tres caderas, tres caderas iguales, pero así no es. Porque si nosotros trazamos la línea, digamos, que une el ápex del troganter mayor, vemos que el centro de rotación de todas estas tres caderas son completamente distintas. Y entonces ya en este plan ya tenemos una gran diferencia. Lo mismo hacemos si nosotros consideramos esta serie de caderas, donde veis como el centro de rotación se desplaza hacia la pelvis, digamos, de una normal coxa, de una normal cadera hasta la coxa profunda. Y al mismo tiempo vemos la misma situación del centro de rotación en las displasias, como de un centro bajo se puede traslar hasta una luxación pelviana. Y entonces veis como ya son tres aspectos distintos de la posibilidad de una anomalía, de un cambio de la posición de la cadera. Pero yo creo que hay otro plan, que es lo más importante, yo creo, y que no se puede valorar con una radiografía normal, que es la antiversión de nuestro cuello femoral. Esto lo tenemos todos. Y entonces, ¿por qué yo soy muy fijado en esto? Porque hace muchos años, y el mundo lo sabe, yo he sido muy partidario de la utilización del cuello modular. El cuello modular, que históricamente siempre he seguido, aquí estamos, por ejemplo, en el 2003, en un congreso nacional organizado en Cancún, donde aquí veis el doctor Santore, que era el presidente de la Sociedad de Estados Unidos de Gadera, y el profesor Sarmiento, que vosotros conocéis, como al principio estaban dudando, pero al final también el doctor Sarmiento me dio razón que la filosofía de adaptar la cadera a nuestra, la prótesis a nuestra cadera, era una línea que se podía llevar adelante. Y entonces hemos empezado, hemos, porque no era solo yo, esto lo hemos desarrollado con el doctor Villarubias, que ha sido mi maestro para toda la vida, en Barcelona, donde yo viví para nueve años, y el doctor Rivas, son dos personas que conocéis seguramente, y yo mismo llevo a cabo un estudio sobre más de 5.000 cuellos modulares, con todo un estudio derivante del registro, es decir, yo sé cuántos cuellos, de qué tipo, de qué medida, anteverso, retroverso he utilizado en todos los años, y al final del estudio que ha salido, que la gran mayoría de los cuellos modulares utilizados eran los anteversos y varo. Y esto ha sido un punto importante, porque de así, pensándolo así, hemos desarrollado el hecho, el concepto, la seguridad, que la cadera es una cosa que se desarrolla, que vive en tres planos, y entonces salió la idea de averiguar mejor, con datos más científicos, esto hecho, que la cadera se desarrolle en tres planos. Todo este camino del plastiquito que se apoya en la radiografía, yo creo que sea en la cirugía primaria, y sea aún más en la cirugía de revisión, ya ha hecho su tiempo, quiere decir, no estamos, los ingenieros ya hace mucho que esto no lo hacen más, y entonces no entiendo por qué tenemos que hacerlo nosotros. Además, todos nosotros, en estas situaciones aquí, hemos tenido la necesidad de ver un ataque 3D, para ver qué pasa en el tercer plano, y con las TACs, nosotros nos hemos dado cuenta que en estos casos, por ejemplo, faltaba todo el pilar posterior, y entonces hemos podido programar toda la cirugía con un injerto, con un cotilo distinto y tal y cual. Y entonces ya no es una gran novedad esto, tener la necesidad de ver las cosas en 3D. Pero, antes decía, estas ideas hay que fijarlas con un estudio, hay que fijarlas con un plan, y entonces he convencido esta casa que vosotros conocéis, que Medacta, que se encuentra en Suiza, para desarrollar un software, un sistema, un promedio, para que nos pueda dar la constancia de lo que vamos a decir. Entonces hemos desarrollado todo este sistema, no voy a entrar mucho para no cansaros en el concepto, pero vamos a la conclusión. ¿Qué nos da la posibilidad este software que ha sido reconocido ya en el 2009 en Toronto como sistema efectivo y como sistema válido, y también ha tenido el marco C, ¿qué nos permite? ¿Qué es? Nosotros hacemos un ATAC a los pacientes, es una normal TAC. Cogemos todos estos dados y los ponemos en el software. Entonces nos sentamos en nuestro despacho y jugamos, veis aquí, con todas las informaciones que hemos puesto y podemos desplazar el cotilo más adentro, más arriba, más afuera, con una visión en las tres dimensiones contemporáneamente. porque hay veces que nosotros desplazamos el cotilo más arriba en la construcción, digamos, monoplanar, pero no nos damos cuenta de lo que pasa en los otros planos. Esto para el lado, digamos, del cotilo y esto para el lado del vástago. Y aquí salen unas informaciones que al principio eran verdaderamente, daban muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque nosotros con este sistema, con este software, nos damos cuenta que si nosotros queremos, por ejemplo, anteverger el vástago, el vástago en axial, en sagital, no sale fuera. o si lo ponemos un poco más proximal, nos queda un punto, un centro de rotación más arriba y tal y que cual. O si variamos la medida del vástago, nos sale fuera del fémur. Y entonces, con este sistema, verdaderamente podemos tener el control de la medida, de la dirección, y sobre todo, tenemos el control de lo que estamos haciendo. ¿En qué sentido? Al final, al final del, del, del sistema, del estudio, digamos, el software te da una, una planteación de lo que has hecho en, en fase de programación. Entonces, te, te examina tus caderas, digamos, tu proyecto de cadera y si hay problemas, veis aquí en rojo, te dice que aquí hay un impingimiento en flexión extrema, que es decir, cuando el paciente está sentado y entonces te avisa, cuidado, tienes que poner el cotilo un poco más vertical, tienes que cambiar la posición del vástago. Y esto es lo que pasa, digamos, en, en, en la primera fase del, del estudio. Luego, en, en quirófano mismo, hay la posibilidad de ver la, la, la constancia de lo que has hecho con un, banal, digamos, con un control radiográfico a nivel de, de un amplificador de imagen. Y, el otro aspecto que estamos desarrollando en, en poner la cadera no en un fémur, no en una pelvis, no en un cuerpo humano, es añadir a esta valoración, a este estudio, también lo que pasa a nivel del, del, del reporto, del, del, del índice espinopelvio, es decir, en todas las patologías, en todas las variabilidades que tenemos con la columna, sobre todo hoy, donde se hacen muchas estabilizaciones, o en los pacientes donde hay una, una artritis anquilopoietica, o donde hay una espondiloristesis, donde hay una patología lumbosagra, entonces la situación que pasa a nivel de la cadera tiene que tener en consideración estas alteraciones y estas situaciones completamente distintas de paciente a paciente. Y entonces esto también está en el estudio. ¿Pero qué ha pasado? Volviendo un momento al cuello modular. El cuello modular era una cosa fantástica, muy cómoda, pero toda la, la, la literatura que ha salido, y todos vosotros la conocéis, un poco falsa, un poco verdadera, ha llevado a mucho miedo realmente, y entonces el cuello modular ha pasado en, en segundo plano, en el sentido que todas las casas comerciales lo están retirando y yo mismo no lo utilizo más. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? No se puede utilizar el cuello modular. ¿Cómo vamos a hacer para acoplar mejor este montaje del vástago y del cotilo? Entonces, ha salido aquí en Italia, por ejemplo, la técnica del femur first. ¿Qué es el femur first? Nosotros vamos a poner nuestro, nuestro vástago que no tiene ya la posibilidad de la anteversión y entonces vamos estudiando una modificación de la posición del cotilo para que se acople mejor a lo que es un vástago no antevertido. ¿Esto por qué? Porque realmente con el sistema que os he enseñado, nosotros hemos hecho un estudio, un estudio morfométrico, veremos los resultados, con la valoración de todos los fémures antes de la intervención para entender, para valorar de qué estamos hablando. Quiere decir, todos nuestros fémures, aquí están los resultados, sobre 100 exámenes que hemos hecho, nosotros hemos visto que sobre 100 la anteversión del cuello va de 7 a 13 grados. Y entonces, en el control postoperatorio que hemos visto que en la mayoría de los casos hemos podido corregir, hemos podido dar a nuestros implantes solo 3 grados de anteversión. Quiere decir, no hemos acoplado un vástago, una anatomía de la prótesis respecto a lo que era la anatomía previa. y esto nos ha empujado con esta casa a hacer que sacar el cuello modular y hacer un vástago monoblock que pero tenga la posibilidad de dar la anteversión, el varo y la longitud variable del cuello. Quiere decir, hemos conseguido hacer este vástago que estamos probando, ya llevo montado más de 100 en mi centro, donde veis el vástago no acaba recto, acaba con 8 grados de anteversión. Y entonces, ¿qué pasa? Este montaje nos da la posibilidad de tener una espacialidad distinta de un monoblock normal y al final prácticamente hemos logrado esta situación que me gusta mucho, veis como la anteversión del cuello se respeta con el vástago, con el montaje del vástago y esto me ha mucho, digamos, me ha me ha me ha hecho, me ha dado mucha seguridad ¿por qué? Porque con un sistema monoblock yo he conseguido prácticamente todo lo que eran los los ventajes, los ventajas, las ventajas del cuello modular sin el problema de la modularidad. Esto lo enseño no por decir para propagandar este vástago, para subrayar el hecho que si nosotros nos damos cuenta cómo está hecha nuestra cadera tenemos la posibilidad de poner y de reaccionar y de hacer unos montajes verdaderamente anatómicos porque la anatomicidad no está solo en el hacer el corte pequeño o en el poner un vástago corto o algo pequeño. Yo creo que la el gol digamos la la ganancia de un implante bueno tiene que ser el implante que haga mover bien que dé una cinemática buena y que dure mucho tiempo por la calidad y el tipo de material. Todo esto creo que en primaria es una cosa que tiene que hacerse pero si vamos en la cirugía de revisión y entonces aquí aún más todos sabemos que existen todas las clasificaciones de Paprosky nuestra sociedad hizo una del AIR pero estas son fotografías que poco tienen en cuenta la posibilidad de programar en tres planos. Entonces en el mundo ¿qué va saliendo? Por ejemplo toda la dinámica todo el problema todo el desastre el obsedotumor este es un caso que he tenido yo solo un paciente mío veis aquí la gravedad de la situación porque era un paciente que tenía un encuello modular de acero de cromo cobalto en un titanio y ha desarrollado toda esta formación pseudotumoral que aquí en el triángulo de escarpa veis aquí se va poniendo en abdomen ¿cómo se va a hacer una intervención una cirugía de este tipo sobre estos pacientes si no tenemos estas visiones así tridimensional? También es importante no solo para el pseudotumor el problema más importante en la revisión que todos nosotros luchamos cada día ¿cuál es? Las pérdidas de sustancia ósea ¿no? Entonces nosotros con estas visiones así de una radiografía normal no nos podemos dar cuenta de dónde está verdaderamente la pérdida de sustancia y entonces con esto con esto que tenemos hoy en día a la mano de estas cosas tridimensionales sustancialmente nos damos cuenta antes de lo que tenemos que hacer después y indudablemente indiscutiblemente tener una maqueta de esta tridimensional que se mueve respecto también a los vasos y a los nervios nos favorece y nos complica digamos mucho la cirugía vamos a ver este caso por ejemplo esto es lo que teníamos y lo que tenemos hoy una radiografía pero como vamos a planear con esta imagen solamente todo lo que tenemos que hacer esto es un tallo TAC un corte TAC ya preoperatorio vamos adelante vamos a a descomprimir todo este paquete de información que tenemos y vamos a a estudiar en todos los planos axiales agitales y coronales donde está la pérdida de sustancia y esto es muy importante importantísimo para saber lo que tenemos que hacer donde vamos a apoyar nuestro implante y la calidad de hueso que tenemos esto yo he sintetizado en estos cuatro puntos lo que verdaderamente tenemos que buscar cuando vamos a planear una revisión lo que falte todo el hueso que falte pero también porque con lo que falta nos paramos a las clasificaciones de antes que es el paproski la situación que teníamos el grado 2 3 4 y tal pero no decíamos lo que resta lo que queda porque sobre lo que queda nosotros tenemos que apoyar nuestro implante y donde queda porque hay zonas a lo mejor posteriores que pongan importa con el apoyo y sirve solamente ir allí para llenar hay zonas donde tenemos que apoyarnos y tenemos que saber si hay o no hay el apoyo y sobre todo también de qué calidad es nuestro hueso porque si tenemos que poner un tornillo si tenemos que apoyar nuestro titanio reticulado tenemos que saber si es un hueso que aguanta o no aguanta esto por qué porque es más fácil así veis con las maquetas que nos dicen todas las pérdidas y dónde están las pérdidas y la calidad del hueso que vamos a encontrar las eventuales pérdidas del fondo o pérdida de una de una columna y entonces vamos a hacer este planamiento con el fémur el cotilo donde está y la pelvis donde está y vamos a poner nuestro cotilo de prueba para entender si podemos seguir así o tenemos que cambiar que cambiar el planteamiento que vamos a hacer vamos a ver este caso por ejemplo un desastre de una paciente que estaba en la cama por un lado tenía una tumoral rota físicamente rota entonces hemos arreglado esta parte y por otro lado una movilización completa del cotilo con una grande pérdida de sustancia y esto es digamos una imagen una imagen radiográfica y esto es lo que hice vamos a ver el final pero vamos a pensar lo que ha sido esto esto es lo que he hecho en el lado derecho esto es lo que había hecho antes en el lado izquierdo veis hemos vuelto a poner una tumoral de tipo endomodel de link muy estable muy bien y aquí hemos hecho una reconstrucción con un cotilo en titanio travergulado esto es el resultado a los 12 meses es decir muy satisfactorio la paciente ha vuelto a andar y está muy contenta hemos hecho muchos montajes de estos el titanio trabecular que apoya en la zona donde nosotros sabíamos que había posibilidad de apoyo estabilidad a través de placas a través de tornillos al nivel del cotilo al nivel del fémur este es el cotilo que yo que a mí me gusta utilizar pero pero yo creo que hoy en día tenemos que ir con cuidado quiere decir no exagerar mucho en nuestra capacidad quiere decir pensar que nosotros en quirófano sabemos hacerlo todo y podemos hacerlo todo porque estas situaciones siempre en quirófano pueden presentar unos problemas que en quirófano luego es difícil de resolver estamos acostumbrados a utilizar el hueso para llenar los agujeros estamos acostumbrados a utilizar estos materiales estos metales muy bonitos que tienen un poder de integración fantástico estos liners que nos ponen el cotilo en 10 o 20 grados más en posición más correcta pero no como decía cuando estamos obligados a encontrar una estabilidad verdadera una estabilidad completa si podemos hacer todos estos montajes pero yo no me atrevería como se está haciendo en muchas partes del mundo hacer este tipo de montaje donde no entiendo no entiendo la seguridad veis aquí hay eyeliner hay rellenos de 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 lo que sean cemento esto a mí me parece que es como esta pared que un día o el otro se va a romper y entonces cuál es mi conclusión quiere decir gracias a la posibilidad de estudiar antes de saber antes lo que tenemos lo que falta donde falta de que calidad es el hueso y donde podemos apoyar nosotros tenemos que decidir antes si podemos jugar con esto es decir de nuestras manitas del hueso y del titanio o hoy en día estamos obligados a ir al otro lado es decir en una en una proyecto de un custom que no podemos hacer en quirófano con nuestra capacidad tenemos que afirarnos tenemos que que digamos que hablar que revolgernos a pacientes a haciendas que hacen esto a ingenieros que se dedican a esto para lograr puntos de apoyo de enclaje y de descarga de nuestros montajes y tenerlo antes en quirófano y no arriesgarnos demasiado en esta zona entonces para para concluir yo creo que esta planeación tridimensional es útil en la cirugía primaria pero yo creo que es indispensable en una cirugía de revisión donde los problemas son más siempre más de lo que pensamos mirando un ataque o mirando una radiografía como estamos acostumbrados a mirarlas antes y aquí os saludo a todos dando las gracias y enseñaros esta imagen que es el proyecto es aquí estamos en el 3D rendering de la nueva clínica del nuevo instituto que estamos construyendo en Messina y donde os invito a todos en el momento en el que el COVID acabe de estorbar el mundo para abrazarnos y para seguir condividiendo nuestras ideas gracias muchas gracias a usted doctor gracias de verdad por la excelente presentación muy entendible muy perfectamente explicada no sé Rubén ¿tienes alguna pregunta? sí en todos los casos primarios o de revisión usa planificación preoperatoria 3D en todos los casos absolutamente en todos de cirugía de revisión ok en la primaria ¿qué pasa? yo os digo la verdad yo normalmente tengo 5 o 6 reemplazos en diarios de cadera o de rodilla pero muchas más caderas y entonces yo personalmente yo no aguanto no puedo hacer 5 o 6 planeaciones de aquel tipo pero a mí me ha servido mucho valorar ver estudiar estas planeaciones porque verdaderamente me he dado cuenta de cosas que antes no me había dado cuenta que si de la postura del vástago dentro de un fémur si tú lo planeas con el plastiquito normal dentro de la radiografía no sirve nada ¿qué pasa hoy en día? yo no lo hago pero los ayudantes prácticamente se dedican a hacer la TAC recoger la TAC de la radiología hay TAC maravillosas la ponen en el software están desarrollando junto con Medacta este software que ya ha llegado a puntos importantes porque ya tiene el marco CE entonces ya está y ellos estudian y me preguntan y juntos valoramos lo que vemos pero en revisión es yo creo imprescindible ¿este software cuánto tiempo tiene profesor? el comienzo digamos del desarrollo tiene tres años desde hace un año ya está reconocido por como os dicho en el ESTA y sobre todo está reconocido en el CE es decir el marco que tenemos tipo el FDI americano nosotros tenemos el CE es decir la posibilidad de utilizarlo con una regularidad digamos con una autorización a nivel europeo y es bastante simple es decir una vez que tú tengas la TAC la pones en el software y te da un mundo que nada que es completamente distinto mira una cosa para todas la gente dice que tú cuando pones el vástago le das la anteversión que quieras si nosotros hablamos del biológico es decir del no cementado este es una gran mentira porque el vástago biológico tipo tipo CLS o aún más el Seymuller se pone y se acaba donde se tiene que poner tú no puedes corregir nada porque si empiezas a hacer un poco en anteversión un poco en retroversión con las raspas de preparación al final te quedarás sin metáfisis y el vástago acabará poniéndose guiándose sobre los tres puntos que todos nosotros conocemos y que tú no puedes modificar pues la anteversión del vástago es aquella y con el estudio que hemos hecho hemos medido en grados no en charlas en grados digamos TAC que nosotros podemos conseguir máximo una corrección de tres grados pero nosotros tenemos una anteversión de promedio siete trece grados y entonces esta cadera que nosotros vamos a poner no está imposición anatómica ahora Relly ¿tú ven? bien hay una pregunta del chat si ese software se puede adaptar a cualquier prótesis o Medacta solamente son para su diseño prótesico en este en este momento claramente está abierto a todos los modelos que tenemos que tiene Medacta en cadálogo digamos pero el problema no es Medacta el problema es el concepto ¿no? si se penetra si se aprende ese sistema creo que otras casas comerciales lo están haciendo ¿no? no es problema de hacerlo con Medacta el problema es que hay que entrar en la lógica de mirar por lo menos para un año para dos años usarlo un sistema de este tipo para convencerse para aclarar a sí mismo cómo se mueven las cosas cuando vamos a poner una rodescadera si sea Medacta o sea Zimmer o sea Biomert o no sé qué o Stryker es igual yo he logrado y estoy muy contento porque creo que es el único en el mundo de convencer una casa comercial a sacar el modular para dar las mismas posibilidades que tenía yo en tantos casos con el modular lo he logrado teniendo un monoblock porque es claro que tú si coges el vástago que pones en anteversión a la izquierda si lo pones en la derecha es retrovertido y entonces por ejemplo en las displasias esta retro corrección de la versión es muy importante es muy útil tú puedes poner un cuello barro un cuello valgo un cuello corto un cuello largo según el tipo de planeación que has hecho antes pero siempre monoblock y esto no tiene todos los problemas del modular que es muy importante pero la planeación esto es común a muchas casas comerciales una pregunta profesor quizás una de las ventajas que da la planificación 3D es la creación de lo que usted mostró al final que es el implante diseñado a la medida ¿cómo ha sido su experiencia con eso? Hablando de revisión realmente hay un problema que hay que ir con mucho cuidado no es tan fácil como parece en el sentido que la pieza que te preparan los ingenieros no es siempre tan perfecta tan adecuada al hueso ¿por qué? porque la hemos planeado a veces mal en el sentido las tags de antes ahora menos no te dan la posibilidad de valorar la consistencia del hueso y entonces el proyecto que hace el ingeniero se basa sobre una raya que parece ser el confino digamos el apoyo la posibilidad de apoyar el constructo pero luego cuando vas al quirófano en aquella zona no ves el hueso y entonces no siempre es fácil entonces ¿esto qué quiere decir? que siempre hay que colaborar mucho con los ingenieros es decir los ingenieros tienen que levantar el pompis de la silla y ir al quirófano y acostumbrarse a ver las cosas como están y nosotros tenemos que ir con los ingenieros para discutir realmente lo que vamos a pretender lo que vamos a hacer permitirme de saludar un momento a Roberto Oliveto que he visto ahora entrar hola Roberto perdón vale si si de verdad gracias doctor Roberto Oliveto presidente del ACARO y él hace un comentario interesante que ellos tienen en Argentina el medicap que sirve para planificar cualquier tipo de marca comercial es alemán parece interesante esta cosa que llegue a nuestra comunidad disculpa Gustavo ahí está ahí tiene ya voz el doctor Roberto Roberto hola que tal buen día como están bienvenido si hay algún ruido ambiente porque recién termino de operar mucho gusto a todos hola 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 gracias por estar aquí bien bien todo bien siempre un poquito grunino por el sol el sol mediterráneo muy bien hoy hay hace un día de verano mira aunque estamos en invierno hace un día de verano muy bien decía ahí en el comentario que ya hace un tiempo que estamos utilizando nosotros utilizamos mucho la marca Medacta con mi hijo porque hacemos la vida anterior la AMIS la mini invasiva entre otras cosas pero hemos descubierto últimamente que hay un programa de Alemania que se llama MediCard que permite planificar todo tipo de marca cualquiera tanto cadera como rodilla inclusive osteotomías o alguna otra corrección que no sea prótesis y también la planificación 3D así que eso puede servir a lo mejor a los colegas para nosotros no es tan fácil más con el momento económico que estamos viviendo igual y con el costo del euro del dólar pero es para nosotros el programa más económico y hasta ahora nos ha dado mucha utilidad así que se lo recomiendo no estoy haciendo ninguna propaganda comercial porque eso no trae nada detrás de beneficio claro nosotros nos hemos facilitado mucho gente muy amable que está siempre pendiente de escuchar ideas de hacer modificaciones o algo que uno le pueda aportar y enseguida responden y corrigen algún potencial error que uno pueda detectar es muy cierto lo que dijo Pietro el ingeniero está ahí en su escritorio en su computadora hace su diseño pero nunca estuvo con nosotros nunca vio sangre nunca se encontró con una fractura intraoperatoria por ahí te preparan algún instrumental que es muy tosco muy grande y que uno no puede entrar porque le molesta el trocánter entonces ellos están acostumbrados por ahí a la cirugía del hueso plástico y no a la a la vivencia propia del quirófano yo creo que la suerte que tienen ellos yo estuve hace muchos años cuando estuve en Verona había yo diseñado un modelo para Ortofix y después bueno por la la gran lejanía que uno tiene se hace difícil continuarlo pero me acuerdo que todos mis amigos de Italia tenían la fortuna de poder ir a la fábrica en el tiempo que ellos quisieran estar con el ingeniero estar con el técnico y mostrarle ahí en vivo qué es lo que querían y ellos se lo lograban rápidamente con con su maquinaria con sus planos que lo hacía el ingeniero así que en ese sentido nos tienen aventajado la verdad de hoy nosotros colaboramos mucho con los ingenieros que vienen en quirófano y discuten y miran y nosotros con ellos vamos a construir las prótesis que haga falta no todos los días para todos los casos claramente y añadirle un concepto y vosotros seguramente estáis como nosotros estamos quiere decir un desastre porque los pacientes acaban llegando al cirujano de la revisión en una situación de desastre ahora si el paciente fuera seguido más o si el paciente tuviera la convicción que tiene que ir cada año cada dos años a hacer una radiografía no llegaríamos a estos desastres de tener la necesidad del custom made si hubieran visto antes el problema o los compañeros y que me perdonen si ven un problema en una radiografía de un paciente operado no la escondan dándole aspirina que la manden a un centro donde se hace revisión porque una revisión hecha en un tiempo adelantado es mucho más fácil de estos desastres que vemos cada día claro no interesante doctor una pregunta que le quería hacer es usted no cree así como está pasando con los teléfonos inteligentes tanta tecnología hace que el pensamiento quirúrgico o la labor del cirujano en el quirófano se pierda un poco que el cirujano deje pensar en los problemas los que se enfrenta no al contrario al contrario al contrario Gustavo es mucho más difícil seguir el camino de estas cosas porque antes hacíamos las cosas yo soy un poco más viejo de todos vosotros ¿por qué? porque yo soy bravo porque yo soy el jefe y soy muy inteligente punto hoy esto no puede ser hoy te tienes que confrontar y decir que tú haces esto ¿por qué hay una motivación detrás? entonces es mucho más difícil desarrollar un trabajo de este tipo y te tienes que acoplar al teléfono que cambia como te tienes que acoplar al software que te dice mira estás haciendo una cabronada porque estás poniendo el vástago mal y los registros que os aseguro son una fuente de reflexión importante yo me siento de vez en cuando y miro mi registro y veo cuánto duran las prótesis cuánta cerámica he puesto cuántos vástagos de un tipo cuánto vástago del otro he puesto y cómo van los pacientes entonces allí tienes la posibilidad de valorar y de confrontarte con el mundo lo que vas a hacer cosa que antes no se hacía entonces hoy el cirujano aún más pone las pelotas y tiene que sacarlas porque es más difícil de antes porque tienes que acoplarse a parámetros que antes no teníamos sí claro ahorita nosotros en Venezuela el problema es que muchos de estos casos difíciles que veremos más adelante es porque el paciente no está en los recursos y decía muy bien el doctor Roberto Olivetti Olivetti nuestras economías están muy malas y el paciente va caminando y sigue y sigue el efecto óseo sigue aumentando hay otra pregunta que le tenía para usted era cuando usted hace el trabajo de esa morfometría femoral buscando esa anteversión ideal tomaron 100 casos es así ¿verdad? más o menos eran 100 fémores ok dependiendo de los hábitos culturales de cada población eso no cambia o sea usted cree que su prótesis o un vástago como el que usted diseñó se lo podemos poner a un indio o a un japonés que pudieran tener hábitos distintos al sentarse la conformación de su fémur el doctor Felipe de México hizo también un trabajo sobre el mexicano de fémures muy cortos o sea cada cada gentilicio es distinto le pregunto eso ¿qué opina de extenderlo hacia otro fémur? 100 casos son 100 casos observados antes de la intervención y después de la intervención y esto es un paquete digamos de estudio de 100 casos hemos hecho mucho más casos de valoración preoperatoria yo creo que esto es la anteversión que está descrita en el testiu que es decir en todos los libros de anatomía de todo el mundo yo creo que sea una constante de la morfología de los fémures porque también hemos mirado en estudios de otras partes porque la anteversión la morfología la morfometría no es solo colegada con la prótesis es un carácter digamos que siempre todo el mundo ha estudiado y la anteversión del cuello un poco más o un poco menos siempre es una valoración importante creo yo que existe en todo el mundo pero solo la medición de la anteversión o del barro o del centro de rotación o de la continencia del cotilo que son todos los parámetros que puedes averiguar si haces una planeación entonces todos estos parámetros los pueden llevar a hacer una programación o un planteamiento más adecuado al caso y esto he pasado muy rápido pero esto de la columna os aseguro que es verdaderamente todo otro se puede escribir otro libro de ortopedia sobre cuánto no se mueve o cuánto se mueve la pelvis y la orientación del cotilo según lo que hay en la columna esto estamos desarrollando con Benazzo con Franco Benazzo que es el presidente de la SIDA que es la Sociedad de la Cadera estamos desarrollando un estudio que cuando saldrá o nos daremos cuenta del gran camino que hay detrás de esto Rubén ¿Estás ahí? Sí había una pregunta que quería hacer en relación a los sistemas que nos permiten hacer la planificación 3D creo que hay no sé habrá en cuánto 8 o 10 en el mundo no tengo muy claro eso pero hay algunos que usan también hay unos por ejemplo como el que mencionó el profesor de hace poquito que usa la tomografía como base los estudios tomográficos pero hay también software que usan combina tomografía y resonancia ¿eso mejora la precisión? ¿Qué piensa usted? Mira, la resonancia te da la posibilidad de no ser tan invasivo como la TAC aunque hoy en día las TAC el paquete que a nosotros nos interesa lo hacen en 30 segundos y la cantidad de rayos que se da al paciente es relativamente mínima respecto a antes yo creo que la resonancia es complementaria al TAC ¿qué quiere decir esto? cuando yo tengo un problema sobre todo de revisión entonces primer examen radiografía bueno antes la clínica que nunca hay que olvidarla luego una radiografía normal luego la TAC ¿cuándo entra la necesidad yo creo de la resonancia? ¿cuándo hay el mínimo sospecho que haya un sedotumor? ¿cuándo haya una comparticipación en el problema de partes blandas? que no ves con las TAC o ves muy mal es decir un sedotumor con la TAC tienes que hacer el contraste tienes que añadir cosas después mientras con una resonancia con subtracción de metal que no es una cosa que encontramos cada día una resonancia te da aquellas imágenes por ejemplo del sedotumor son maravillosas que allí te puedes tranquilizar en lo que vas a encontrar todo el contexto donde se encuentra el sedotumor los vasos más que en un TAC pues yo creo que la resonancia es una cosa añadida es complementario en el sentido que la resonancia no entra en lo que te da la TAC y la TAC no entra en la resonancia gracias si hay una pregunta del público el doctor Ramón Vallenilla pregunta si hay una comparación de resultados clínicos entre los casos planificados en 3D con los y aquellos que no se planificaron en 3D doctor ¿qué opina? esto bonita la pregunta yo no quiero ser presuntuoso y no quiero decir que las cosas que hago yo sean la solución del mundo pero yo creo que si en el mundo no se adelanta no se piensa de hacer algo nuevo algo distinto nos quedamos siempre atrás y por esto porque la pregunta que ha hecho el doctor el compañero me la hacen cada día estamos desarrollando estamos haciendo un trabajo con la gate analysis es decir gate analysis antes de la intervención gate analysis después de la intervención utilizando un cuello con anteversión y gate analysis a pacientes que no han utilizado un cuello antevertido no se donde llegaremos porque porque el problema de la ciencia que vemos en todo el mundo cual es si leemos la mayoría de los trabajos que están publicados en PubMed leemos que el 97 el 98% de las prótesis que hemos puesto a los 10 años van bien y entonces que tenemos que lograr que tenemos que mejorar si el 98% ya va bien nuestras cosas nuestras cosas nuevas que pueden lograr el 98,1 como 2 como 5 porque al 100% no se llega pues salimos de una mentira porque yo porque yo no me lo creo que en todo el mundo el 98% de prótesis van bien porque contemporáneamente al que se diga que los 98 van bien el 2% se infectan pues entonces ya el 2% hay una movilización acéptica y tal y tal y tal y tal y tal pero nosotros salimos de este dato que la gran mayoría de las prótesis van bien entonces ¿cómo pueden ir mejor? pues no es fácil demostrar y contestar esta pregunta pero yo creo que hay que ir adelante y arriesgarnos un poco a hacer cosas nuevas basándonos siempre sobre el histórico basándonos siempre sobre lo que hemos vivido y lo que han vivido todos nuestros compañeros claro mire doctor aprovechando que usted tiene mucha experiencia yo quisiera saber cómo está manejando usted así como hizo hay problemas con la trunionosis y todos los problemas que traen los cuellos modulares ¿cómo está manejando usted estos pacientes ahora de la data que tiene pacientes con cuello modular que están produciendo tumores ¿cuál es la rutina del control que usted tiene con estos pacientes en particular? Mira esto del conflicto entre metales es un verdadero desastre empiezo por el final yo he sacado de mis quirófanos todo lo que es algo son pocos porque antes yo tenía un vástago con bright que era la profe moré que tenía vástago titanio con cuello en titanio no ha pasado absolutamente nada luego lima saqué un vástago que era titanio con titanio y no ha pasado absolutamente nada los últimos seis meses un año lima pensó de cambiar el cuello y hacerlo en cromo cobalto entonces estos pacientes me están dando problemas entonces lo primero es una valoración clínica una valoración de analítica con la tasa de cromo y cobalto en la sangre una valoración TAC para ver que no hay una osteolisis periférica y si hace falta como decía antes una valoración con resonancia para ver que no hay pseudotumor y también allí hay que distinguir porque los pseudotumor muchas veces pasan por infecciones infecciones no son se dijo hace hace un poco por ejemplo que la tasa de infecciones era más baja en los casos que operados con cerámica cerámica y no es así problema que la la con la cabeza cromo cobalto y polietileno y casos de del que venían digamos confundidos con infecciones entonces la tasa de cerámica era aparentemente pero falsamente más baja me hicieron entrar qué pasa no nos oigo ahora sí ahora sí ahora sí una pregunta sale esta pregunta mía sale un poco sobre el tema de planificación 3D pero como usted ha dicho hacer siempre cosas nuevas desde el 2012 estamos haciendo en Venezuela la copa de doble movilidad primero la no cementada y después del 2015 creo para acá la copa cementada cuál es su experiencia cuál es la experiencia ya en Europa de esa copa que se ha convertido en un boom en todo el mundo mira yo uso muy muy pocas para no decir casi nada porque yo al polietileno le tengo mucha manía en el sentido que el polietileno es en las revisiones es el mayor motivo de movilización abscéticas y entonces yo cuando voy a hacer una revisión para culpa del polietileno esto me queda memorizado y resisto mucho en utilizar el polietileno aparte los pacientes que tengan 90 años o que estén en la cama y entonces encontrar digamos utilizar la doble movilidad que sería un ancla de salvación y utilizando el polietileno y aún más una cabeza de metal para mí psicológicamente no me pone bien por un lado por otro lado yo creo que haya habido un desarrollo negativo de muchas doble movilidad porque la doble movilidad como había nacido como la elíptica del profesor Pivino por ejemplo era una copa que no era una hemisfera era más de una hemisfera entonces tenía más contención de la componente polietileno todas las que están haciendo ahora aún más las que se acoplan a un cotilo a un metal becker de otro tipo y luego dentro tienen la copa para acoplar una doble movilidad y entonces es casi menos de una hemisfera yo creo que la contención que puedan dar no es tan buena como se dice porque la doble movilidad no se puede considerar como la solución de todos los problemas de la luxación yo creo que para la luxación antes que nada tenemos que preocuparnos de poner un cotilo en buena posición con la anteversión y la cobertura que hace falta hacer un buen montaje del sistema de tensión que es decir poner la cabeza corta medio larga para dar una tensión a los pélvicos cantericos correcta y no olvidar de conseguir un offset del montaje bueno escapar en soluciones aparentemente fáciles como son la doble movilidad en casos primarios aunque los franceses estén muy contentos que en Italia no estamos tan contentos como los franceses esto no quiere decir que no hay que utilizarla pero de entrada no pensar y aún menos no decir a los jóvenes bueno ponle una doble movilidad dices sales de los problemas no sales nada de los problemas sino pones un buen montaje de todo el conjunto yo creo pero cuál es su indicación de a quién se la pone en qué paciente la indicación de una adelante doctor yo yo personalmente no se la ponga nadie hay hay ayudantes que le gusta la doble movilidad y entonces les dejo que la pongan pero a mí el polietileno no no me no me no me gusta quiere decir no me gusta y entonces la pongo muy raramente y luego hay otro conflicto en la doble movilidad que en los pacientes ancianos o viejo donde estaría más cómodo y podría superar el problema del polietileno la doble movilidad tiene el otro problema que tú la copa no puedes atornillarla entonces si hay un problema de estabilidad de la copa que puedes resolver con los tornillos con la doble movilidad no no puedes poner tornillos pero ahora hay un diseño con cemento aún más quiero decir yo creo que el cemento es el mejor amigo y el peor enemigo que haya en la cirugía porque aún más en el cotilón que si hay centros y yo no soy uno de estos donde se sabe cementar muy bien y entonces el cemento es una buena técnica es una buena opción pero la mayoría de las personas la mayoría de los centros no saben cementar el estudiante que tiene que poner una endoprótesis por la noche de navidad no sabe cementar no sabe el cemento a presión no pone el tapón quiere decir aquello es poner un poco de plastiquido ahí dentro y poner un vástago dentro y entonces el cemento es una una un ayudo falso muchas veces y aún más en el cotilo que si hoy en el mundo está aceptado que se pueda cementar el vástago pero siempre se hace un montaje mixto quiere decir el vástago el vástago cementado pero el cotilo siempre biológico pero si ustedes le cambiaran disculpe doctor ese polietileno de policonvencional pasará un polietileno de cadenas cruzadas si lo pondría si le gustaría más entonces mira yo tengo tengo un convencimiento pero esto no esto no quiere decir nada la primera prótesis que yo viví en Barcelona en el 79 quiere decir hace 20 30 40 años casi es la prótesis de Mittelmeier que estaba hecha con un composto que era la lumina que era la mamma la madre de la cerámica de la cerámica fue un falleció porque era una cerámica atornillada en el acetábulo un vástago de cromo cobalto que se tenía que integrar en el fémur y entonces no podía no pero yo reivisioné después de 30 años yo personalmente casos de aquellos que habíamos operado en el 79 y me di cuenta que a la base del cotilo estaba así un medio centímetro o menos de polvo de alumina pero no había pasado nada es decir no había ninguna reacción biológica a aquel material y entonces luego de la lumina se pasó al biolosforte que es la cerámica amarilla para entendernos y luego de la cerámica amarilla se pasó a la cerámica de hoy la delta y entonces en mi pensamiento está el hecho que la cerámica es un material que es inexorable que es decir no se gasta pero aún más que no da una reacción biológica es decir la cerámica se puede romper se puede gastar en milésimos de lo que se gasta el polietileno pero no activa una reacción biológica como hace el polietileno cuando se desgasta y como hace el cromo cobalto cuando va en conflicto entonces yo prefiero sin duda ir siempre al acoplamiento cerámica a cerámica el polietileno tú me has dicho polietileno reticulado no reticulado el polietileno normal no reticulado tenía el problema de lusura el polietileno endurecido por la reticulación tiene el problema de la oxidación y todavía se está estudiando con la vitamina E si ponerla calor si ponerla en frío si ponerla antes si ponerla después y fijaros que cada cada casa comercial tiene su polietileno entonces esto que quiere decir que todavía no se acabó y todavía no tenemos una seguridad de un polietileno que funcione si vamos a la cerámica como había empezado antes yo tengo mi experiencia de la cerámica desde hace 40 años y el mundo tiene la seguridad de una cerámica que es la delta que hace que hace la cerante solo una que está hecha así y que desde hace muchos años siempre está hecha así el polietileno todavía lo sabrán nuestros hijos como habrá ido de la cerámica estamos seguros el problema cuál es que los americanos que en Estados Unidos la cerámica cerámica el FDI está en pocas casas comerciales está en Bright está en Stryker todas las otras casas comerciales no tienen FDI para cerámica entonces el digamos el el mensaje que proviene de Estados Unidos es que la cerámica no funciona porque se rompe porque hace ruido y esto es la mentira peor que se puede decir en todo el mundo mientras el polietileno va muy bien y es mentira aun cuando utilizas el polietileno a los 40 a los 50 a los 60 años porque un paciente de aquella edad con la utilización que hace de la prótesis va a gastarlo dentro de 10 años el polietileno vale vale con la cerámica no pasa claro Rubén voy a le pido a Reni para compartir pantalla para aprovechar unos 10 minutos de este caso clínico Gustavo lo tengo ok no sé si Rubén hay algo ahí lo tienes Rubén hay preguntas en el chat rubén si hay preguntas en el chat no solamente un comentario que hay un diseño de doble movilidad que lleva tornillo que es modular la copa de doble movilidad es striker y la gente bien piante también de Italia va a estar diseñando uno va a traer uno al país algún comentario doctor Pietro si que va muy bien mejor mejor que la posibilidad también de atornillar en los casos difíciles pero también la doble movilidad la Montello hace muchos años en Venezuela no quiere decir que la doble movilidad no funciona el concepto de la doble movilidad va muy bien pero yo prefiero la cerámica de acuerdo doctor lo invitamos este próximo jueves 5 de la tarde con el grupo de leica se va a hablar doctor cabanela doctor carlos la vernia rafael sierra vamos a hablar de actualización también reemplazo de cadera este caso en particular doctor Pietro puede interrumpir cuando usted quiera es una 087 años que en el año 90 le hicieron un reemplazo de cadera derecho en el año izquierdo le hicieron un reemplazo de 1990 esta señora ya tenía una cirugía vertebral tenía dos prótesis de rodilla tenía una prótesis de hombro y tenía cinco episodios de elujaciones doctor algún comentario en este momento esta es una señora anciana mala calidad ósea con una fractura antigua con un cotilo con un centro elevado de cadera algún comentario doctor de lo que diría yo exacto como usted ve esta placa y seguro que tendrá pacientes muy ancianos en italia donde están están en estas condiciones donde no lo ayuda ni el hueso ni muchas veces sus estados sus comórbidos que opina de esto mira como base que se acopla claramente a este caso de 85 años creo que si nosotros llevamos un paciente a quirófano no tenemos que reducir nuestra acción hay que hacer lo que hace falta porque si no mejor no operarlo y esto pasa por un tubo que es muy importante en esta cirugía el anestesista que si el anestesista tiene que ser en estos casos una persona muy disponible que te ayuda en llevar el paciente bien que si tienes que llevar la tensión baja tienes que entubarlo para que se relaje el paciente que no sangre durante la intervención y si el anestesista que tienes te da estos parámetros entonces le puedes hacer lo que quieras cualquier cosa le puedes hacer pero siempre que sea una cosa que te da seguridad y tranquilidad que estás haciendo una cosa bien hecha las cosas a medias no creo que sea honesto y en este caso en particular usted que se aluja varias veces posiblemente por un desgaste del plástico vamos a verlo de esa manera copa pequeña este es un ostioni ya en Venezuela no la tenemos una prótesis que fue muy difundida en Latinoamérica usted en este caso que haría le bajaría la copa a su centro a su centro original de la cadera en este caso yo iría a buscar sobre todo estabilidad de la de la componente eso es un cotilo vertical y la posibilidad de orientarte de cubrirte mejor mira voy a decir lo que uso yo si nos entendemos lo habéis visto en 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 algunos casos que he enseñado en estos casos yo me plantearía un cotilo de esto de Lima de TT Revision que tiene las aletas por un enclaje no sé si veis mi mouse no creo por un enclaje aquí a nivel ilíaco un gancho que se ponga aquí en el foro con titanio reticulado y luego la posibilidad de poner aquellos liners que habéis visto así rápidamente que te pueden dar una cobertura de 10 o 20 grados entre 160 grados de digamos de giro del cotilo esto lo plantearía yo porque tenemos que considerar que hay una discontinuidad peludiana exacto sí ahora fíjese esta señora por tema de la edad y esto fue justamente tipo pandemia fue en marzo se le hizo una aumentación de una cotiloplastia aumentación tornillo un plástico para tratar de que ella por la calidad ósea que no sabíamos lo que no íbamos a encontrar sin embargo a pesar de que se le hizo esa aumentación esto es el que hablan los holandeses no sé si usted tiene ha hecho aumentaciones sobre plástico en algunos pacientes muy especiales que no que no puede usted operar que estén haciendo las vacaciones si ha hecho otras veces esos procedimientos doctor no nunca nunca lo he hecho ok esto por supuesto fracasa está haciendo es cuando nosotros decidimos hacer la revisión en el momento que estamos haciendo la revisión sacar el plástico no fue fácil con las maneras tradicionales lo sacamos por supuesto a golpes buscando alternativas y aquí tenemos lo retiramos en el momento que estamos impactando nos fuimos con un techo de GANS que es lo que teníamos en el momento intensificado de imágenes en el momento que estamos impactando se nos produce una fractura de toda la la ilíaca hacia arriba aquí está primero el techo de Müller que lo teníamos como medida intentamos con malla y después vamos con el gas cuando estamos impactando se produce una fractura en todo lo que era la rama la rama posterior la pared posterior del acetábulo llamamos a un colega experto en pelvis de Adrián Roa nos ayudó a fijar la pelvis ahí entonces una vez con injerto colocamos el techo de GANS cementamos una copa de doble movilidad y luego colocamos ya la prótesis y aquí está el resultado ¿qué opinión merece doctor? Muy bien que en estos casos con osteoporosis importante con ya un daño de la continuidad pelviana digo puede pasar esto o más habéis sido perfectos en sacaros del problema y prácticamente ves como coincidimos coincidimos en el proyecto yo te dije las aletas para fijarme en el hilo y el gancho en obturatorio yo prefiero siempre perseguir digamos un camino biológico que esto quiere decir estos montajes con el GANS el 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 Bushneider y tal tienen la necesidad de poner cemento quiere decir están hasta que estén claro pero por un facto mecánico no biológico la vía que sigo yo es un problema biológico en el sentido que como el carpintero que hace un pilar pones la carpentería de madera pones el cemento una vez que el cemento se fragua y está duro puedes sacar la carpentería y esto es lo que persigo yo en mi filosofía con el cotilo con el acetábulo quiere decir el titanio reticulado se engancha al hueso como si fuera un pegamiento ¿cuál es tu función de cirujano? dejar el montaje fijo con tornillos con toma bélvica con el gancho y tal para dos meses dándole el tiempo que con una estabilidad mecánica primaria el titanio reticulado se puede enganchar una vez que se engancha el titanio dura para toda la vida estos montajes Bushnader Gans y tal están hasta que esté funcionando el soporte mecánico el cemento que son dos dos caminos que se unen pero luego pasa lo que ha pasado a todos los refuerzos y a todos los Bushnader del mundo que al cabo de unos años fallecen si tal cual pero ahora viene el problema en los seguimientos aquí esta es ella esta es parte del postoperatorio y esto salimos muy contentos pegamos una borrachera de esas buenas como dicen aquí en Venezuela después de seis horas con la señora esta fue la reconstrucción y en los seguimientos empieza a ver esto que está pasando aquí tres meses de reposo y empieza como una migración de todo el sistema hacia arriba entonces este caso claro fíjese sigue el problema es teníamos problemas con la fijación de tornillos tuvimos que utilizar técnicas de aumentación con cemento para poder fijar los tornillos sin embargo inclusive en los tornillos fijados en el isquio también están fracasando ahora estamos en este caso porque la señora bueno quiere seguir está muy activa ella mentalmente quiere seguir movilizándose no quiere perder su independencia ¿qué nos sugiere usted ahora con este paquetazo que tenemos? porque estamos esperando que abran los vuelos para mandársela para allá para que usted nos ayude no, no están cerrados los vuelos están cerrados bueno aquí yo creo que una vez que vas a desmontar todo esto yo creo que solo te puede ayudar un custom made con una toma ilíaca alta en la pala como si fuera una tumoral porque el hueso al nivel de acetábulo de pilar anterior y posterior creo que te puede ayudar poco hay que plantearlo plantearlo muy bien ¿pero tiene dolor la paciente o no? no, hasta ahorita no tiene dolor ahorita se sienta yo no le he quitado o sea tuvimos el reposo prácticamente cuatro o cinco meses ella se moviliza ahorita no tiene dolor pero esto en cualquier momento va a ceder se va a ir todo el sistema hacia arriba estamos como decir le consultaba el caso porque con todo el problema que hay ahorita y la calidad de hueso la edad de la señora este es un defecto para 3B pero diría más bien con una estamos en presencia una discontinuidad pélvica con poca biología y no tenemos de verdad no teníamos donde fijar los tornillos entonces no sé hasta qué punto dejar la balante o intentar un custom made pero Venezuela no sabemos cuál es la ruta para pedir custom made o sea le pudiera mandar yo el software de la tomografía que ya se le hizo y sobre eso planificar un procedimiento o se manda a hacer se lo manda usted allá no sé pero le mando las placas no le mando a la paciente le mando al estudio no si habéis hecho la TAC y han logrado suprimir el metal que es decir que se ve bien el hueso el cemento donde llega donde no llega si me la mandas ya la valoraré es claro que es un follón aunque la valore yo digo es un problema sigue siendo un problema y una solución difícil pero si me mandas la TAC con mucho gusto la miraré yo también ok pero fíjese otra cosa que he escuchado en otro foro para uno uno debería hacer una tomografía o sea debería uno retirar todo el material presente en el acetábulo y después hacer la tomografía sin material ¿es así? no, no, no no hay aparados TAC y un poco de buena voluntad del radiólogo que sacan las imágenes y luego pueden con el software que gestiona la TAC sacar la supresión de material con supresión como la resonancia entonces tú puedes ver porque si no aquí prácticamente no ves nada tú del hueso y del cemento ves solo una mancha de metal que no no te aclaras vale esto si te sacan todo el metal entonces puede ser una imagen bonita perfecto este Renny si quiere disponer de las cámaras dejo de de compartir estamos listos compañeros bueno muchas gracias doctor Pietro Cavalieri por por su presencia el día de hoy por decano de este tiempo ha sido muy interesante en verdad un tema apasionante este caso de de Gustavo de la coronaria de verdad un caso extremadamente difícil deseándole éxito Gustavo gracias mi hijo gracias que todos trabajan en equipo toca Valieri gracias agradecido nombre la sociedad venezolana de su vida todo lo que ha estado presente en el día de hoy los compañeros venezolanos de Latinoamérica que nos acompañan tenemos el próximo sábado a la misma hora en el mismo lugar en el mismo canal toda esta charla y esta actividad doctor están siendo montadas en la plataforma de Zoom SBCOT en mayúscula SBCOT dos veces y ustedes tienen allí la charla la charla tendrán disponible en YouTube en YouTube cierto también en YouTube ya está canal SBCOT perfecto perfecto me pedía final en nombre de la sociedad de Venezuela muchas gracias doctor Cavalieri gracias a vosotros y lo más que espero es que podernos encontrar en vuestra magnífica tierra cuanto antes posible gracias doctor gracias por su conocimiento gracias dale no no doctor aquí lo esperamos aquí lo esperamos la próxima vez vale sí me lo decís ah maravilla no no estamos en Puerto la Corte ahorita que estamos en una cirugía pero doctor muchas gracias de verdad por acompañarnos por su tiempo y por ser tan venezolano un abrazo de verdad un abrazo a todos hasta la próxima adiós 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 renny gracias gracias Rubén vale chao renny chao adiós buen día para todos felicidades gracias gracias a ustedes nos estaremos viendo pronto si Dios quiere adiós